La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia respondió a la continuidad de la masacre que ejecuta sin pudor el gobierno de Daniel Ortega, con un nuevo paro nacional de 24 horas. Convocamos a un paro nacional de 24 horas para el viernes 13 de julio, exigiendo a Daniel Ortega respuesta sobre el adelanto de elecciones para devolver al pueblo nicaragüense su libertad. El pueblo nicaragüense y esta alianza tiene prohibida olvidar a las más de 300 vidas que nos ha arrebatado este régimen. Estamos invitando a las empresas, estamos desde COSEP, desde nuestras cámaras haciendo esa invitación y esperando que como fue el día 14 en relación al paro tengamos la misma respuesta. De igual manera pospusieron la marcha prevista para este sábado, para realizarse el próximo 12 de julio porque el gobierno dispuso realizar una contramanifestación. Hagamos un tipo paro providencial, un paro domiciliar. Evitar en lo más mínimo salir a las calles para evitar ataques completamente porque ellos están buscando la provocación total. Es algo que nosotros quisimos evitar al posponer la marcha. Que ellos no se vean que nosotros estamos llegando a provocar porque la ruta era exactamente el de la marcha. La ofensiva cívica terminará el sábado 14 de julio con una caravana vehicular en Managua. Jackson Orozco, 100% Noticias, El Canal.